Vamos a conversar con esta canción Que suena con mucho cariño, con mucho amor Para los años, amigos de Tarapoto Un abrazo fuerte Dilo que no quiere, no, no Ricocito, milano Un punto ¡Avante! ¡Un poco de sufrimiento! ¿Cómo dice? ¡Sus de río! ¡Alzamos la mano! ¡Alzamos la mano! ¡Alzamos la mano! ¡Sus de río! ¡Alzamos la mano! 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 ¡Alzamos la mano Nacen los hijos de su regalo, el oro a Dios, todos bendecidos por tanta lucha de gracia. Ahora soy yo, pero un día tuve enfermación, no podías de nada, no lo quiso seguir. ¿Dónde estés? ¿Dónde encontré? Iré a buscarte en el más allá, mi amor. Cállate, las puertas del cielo, no quisiera verte, recordé la verdad. Oh, 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 oh. ¿Por qué la cariño ella se suena? Voy a marcarlo. La gente de esto. ¡Alzón de mano! ¡Mantas arriba! ¡Suena en las patas la gente de la moto! ¡Sonando fuerte! Cuando se tiene con el corazón, yo quiero amor, respeto mi familia, respeto mi vida y mis hijos. ¡Son felices a ustedes, de la moto! ¡Tú, tú, tú! ¡Como al muro! ¡Si no! ¡Tú, tú! ¡Como a cerveja! ¡Eslof! ¡Las cosas bien, rico! ¡Eslof! ¡Mirabaya con eso de Ríos en esta noche del rabono! ¡Aguí Ríos! ¡ vinden yo para llorar! ¡Sara producciones! Nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso, nació el fruto, un gran regalo dado por Dios Yo bendecido, con tanta dicha, le agradecía a mi Señor Pero hoy día, tuve enferma hasta mi y me vi No pude hacer nada, yo lo quise así ¡Fuerte! Alfonso fuerte Y yo ya buscante ¡Todos, todos, todos! Ahí toca gente Yo quisiera verte ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ahí donde estés Iré a buscarte Ahí tocaré Yo quisiera verte ¡Fuerte! 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 Río